Música Caminé sin ver Y hoy me encuentro aquí Y fueron muchas decisiones las que tuve que tomar Y fueron muchos los caminos que decidí caminar Ahora estoy aquí viendo tu vida Bueno José, ¿qué te puedo decir más que felicitaciones? Nueva marca sudamericana Cada día estás progresando más en tan poco tiempo Bueno, buenas noches Sí, la idea era seguir a correr fuerte hoy Venimos de entrenar fuerte, buscando las marcas A principios no se nos dieron, a medio año tampoco Y bueno, el último torneo del año Había que salir a correr con corazón y piernas Aparte, ¿cuánto habías hecho en el sudamericano? Lo hablábamos fuera de cámara recién En el sudamericano había quedado tercero con 8.49 El segundo hizo 8.47 y el primero 8.45 Y bueno, hoy acabo diciendo El primero hiciste 8.30 con 0.7 Sí, la idea era salir a correr fuerte de entrada Vine a correr con amigos Que la idea era que me ayuden hasta los 2.000 metros Pero el ritmo fue rápido de entrada Corrimos más fuerte los especulados Y después de los 1.400 metros Corrí más de mitad carrera solo ¿Cómo te vas a ir preparando para lo que queda del año? Estaba hablando con mi entrenador Estaría bueno por el tiempo hoy Tratar de buscar una marca más en 3.000 Y si no, bueno, ya corrimos demasiado Hemos logrado casi todos los objetivos Para no decirlos todos Bueno, ahora un par de carreras en calle Para encontrarse un poco con otro ambiente Otra gente Y también seguir disfrutando Este es mi último año de menor De U18 El año que viene paso a ser juvenil U20 Ya con juvenil Viste que a medida que En esta categoría Tenés más competencias Y más torneos Después a medida que van creciendo No sé por qué Es como que se le achican Las competencias Sí, los chicos empiezan a estudiar Muchos se dedican a otra cosa Ya se empieza Se empiezan a alejar un poco Lo que es el alto rendimiento Sin embargo Yo el año que viene Yo sigo estudiando Y creo que Organizando unos tiempos Se puede hacer alto rendimiento Y estar mejor que nunca Y también sirve una carrera universitaria Como muchos atletas lo hacen Bueno, algo que no No te he preguntado En todas las notas Que te he hecho Un sueño Que te queda por cumplir José Y este año Me hubiese gustado Ir por el récord Sudamericano y Argentino Que es 8'23 Pero bueno Es como aspirar a ser Muy alto a nivel mundial No es hablar de una marca Casi estar entre los El top 10 mundial A ser esa marca Pero bueno Con esta marca Queda muy bien posicionada Y solo a 7 segundos Que muchos atletas Que hoy por hoy Están en Juegos Olímpicos Corrieron en marcas Mucho más lentes De la que hice yo hoy Entonces tenés mucho más Y bueno Felicitaciones Y como siempre Es un placer verte correr Bueno, muchas gracias También cabe recalcar Que esto fue Mejor marca sudamericana del año Récord rosarino Récord provincial Y bueno Mejor marca personal Ya todos los récords Los tenés todos vos Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias José Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!